Muy buenos días, hermanos y hermanas. Oye esta poderosa oración y observa lo que pasa en ti. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4.23 Mientras escuchas esta poderosa oración, concéntrate en todo lo que quieres para tu vida y observa qué sentimientos y pensamientos se te vienen a la mente. Y al finalizar, escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo aún más. Tu palabra me da vida, Señor. Hoy me entrego mediante esta poderosa oración para agradecerte inmensamente. Porque me amas y me consientes. Porque me levantas cada vez que caigo. Porque no miras lo malo en mí, sino todo lo bueno. Por el pan de cada día, porque puedo respirar y puedo observar las maravillas que para mí has hecho. Porque me das sin reparo bendiciones materiales y espirituales. Porque hoy pude levantarme. Porque a pesar de mi fatiga, siento ganas de vivir. Porque tu amor es mi fuerza y mi impulso para avanzar. Hoy vengo a darte las gracias. Siento que me tocas y tu luz es mi fuerza. No puedo olvidar las veces que estás a mi lado. Tu amor infinito y tu incondicional ayuda. Hoy vengo a darte las gracias. Llegué a ti mi alabanza, mi canto en voz vigorosa. Mis manos levantadas proclamando tu nombre santo. Y mis lágrimas de alegría que adornan mis mejillas. Con un solo eco y en una sola voz, me digo, mi Señor, gracias. Gracias por el agua, el sol y las estrellas. Por mi familia y amigos. Por todos mis conocidos, por mi casa y también por mis enemigos, quienes merecen una oración por su paz y tranquilidad. Y te digo una vez más, gracias porque me amas. Por tu perdón, por tu presencia y por ser mi Señor. Aquí estoy, Señor, aquí ante tu presencia santa. Te adoro y te glorifico. Me inclino ante ti, mi Dios, y reconozco que eres mi luz y mi salvador. Te amo y en ti me abandono, confío plenamente en ti. Sé que siempre estás a mi lado, que nunca me abandonas y que siempre me tomas de la mano para levantarme cada día. No soy nada sin ti, mi Dios, no tengo nada si tú no me lo das. Pero con tu amor todo lo puedo, con tu amor yo sí soy. Permíteme avanzar hacia ti, aleja de mí lo que me impide, las tentaciones y el gusto por lo terrenal. Que no sea mi condición humana, mi principal enemigo, sino que tu amor prevalezca en mi corazón y sea notorio en mi peregrinar. Alabado sea mi Padre, alabado sea el Hijo también, alabado al Espíritu Santo. Alabanzas para ti, mi Señor. Ven a mí, ven a calmar la sed que tengo de ti. Ven y deja que en mí florezcan todos tus dones, que sea ejemplo para mis amigos y familiares. Que mi palabra sea tu palabra y mis pensamientos los tuyos. Porque sin ti no puedo avanzar, sin ti no puedo caminar, sin ti todos me persiguen y me acechan. Contigo nada me asusta, contigo me siento fuerte, contigo siento paz espiritual, alabanzas y gloria a ti, mi amado Señor. Amado Padre mío, en este día quiero pedirte que me liberes de las tristezas que puedan opacar mi alegría. Permíteme vivir eternamente en el gozo de tu amor. También dame la oportunidad de ser como tus discípulos y proclamar por el mundo la fuerza de tu palabra, para que todo aquel que vive lejos de ti conozca sobre tu infinita bondad. Moldéame, mi Señor, unifícame y entra en mí, contrólame y saca de mí toda la maldad que me persigue y que poseo. Entiérralas para que mi alma pueda estar en paz y yo pueda inculcar paz. Saca de mí las maldiciones, los hechizos y los amarres, la envidia, el pecado y la arrogancia. Todas las maldades expúlsalas al fuego del averno, para que jamás vuelvan a salir y no me toquen ni puedan tocar al mundo. Oh, mi amado Rey, deseo andar de tu mano en todo momento, para que mis pasos se conduzcan por el sendero correcto. No permitas que me pierdan las banalidades que hay en el mundo. Sácame de las arenas donde me hundo y asciéndeme hasta llegar a tu gloria. Hazme como las águilas, que ya creyéndose muertas, surgen como el ave fénix desde sus cenizas. Santísimo Protector mío, inunda esta y todas las tardes mi hogar con tu gracia. Que el Espíritu Santo habite en ella, propagando en mi familia sus dones. Que este día culmine con buen pie, y llegada la noche, sienta en mi corazón la satisfacción de haber sentido que tu poder obró en mí. Toca mi vida con tus manos sagradas, e infunde en mí el poder que solicito para cumplir tu voluntad. Cristo, Rey y Redentor, derrama sobre mí y mi familia tus bendiciones. Y permítenos encontrarnos en casa, manténnos unidos en tu amor, para compartir con alegría nuestras vivencias. Te adoro, Dios mío, y te amo con todo mi corazón. Te doy las gracias por haberme creado. Gracias por dejarme vivir un día más junto a ti. Por brindarme este nuevo día tan maravilloso, que estará colmado de puras bendiciones. Hoy te ofrezco todas las acciones del día. Haz que sean según tu santa voluntad y para mayor gloria tuya. Te hago entrega de mis pensamientos, de todo mi corazón y de todo mi ser, para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza. Para poder ser más como tú, por el bien de los que me rodean, y para la gloria de Jesucristo, nuestro Señor. Porque cuando te tengo cerca, tu luz absorbe toda la oscuridad. Se fuman todos los miedos y reina el amor. Por eso, dejo en ti mi corazón y mi vida para limpiarla de todo lo malo o lo que no te agrada. Te pido que mi mente se renueve y que mi inteligencia sea como la tuya, llena de sabiduría, siempre observando desde la intuición donde tu sagrada voluntad reina. Regálame salud para poder sentirme bien, tanto física como mentalmente. Para que mis pensamientos sean puros como el agua bendita. Que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que yo quiero. Con mi familia, mis amigos y todos mis seres queridos. Por favor, líbrame del pecado y de todo mal. Que todas las malas energías se alejen al verme que estás conmigo. Porque cuando estás en mí, eres como un escudo impenetrable, que nada de lo que otro humano pueda hacer superará tu poder invisible. Los enemigos se alejarán y desaparecerán como una niebla en las colinas. Enseñame a salir de mí mismo para ir al encuentro de mis hermanos y hermanas. Sin prejuicios, sin retórica, simplemente como tú, con la mano extendida y el corazón abierto. Y líbrame de la vanidad, de creerme bueno y que me las sé todas. No dejes que me paralice el orgullo, la complacencia. No dejes de inquietarme, de ponerme en movimiento, de lanzarme contigo a construir tu reino de paz, amor y justicia. Enseñame a mantenerme cada vez más sencillo y alegre, a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo. Ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte. Líbrame de lo que me hace tropezar, de lo que me pesa, de mis rencores, mis egoísmos, mis orgullos, mis miserias y mis apegos. Enseñame a ser cada vez más paciente, comprensivo, dulce, a perdonar a los otros, a acogerlos en mi corazón. Y sobre todo, enséñame, por favor, a amar a los demás como los amas tú. Me voy despidiendo, Padre amoroso, y sé que hoy será un día lleno de bendiciones. Gracias, por tanto, te quiero de corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. A continuación, si quieres reforzar aún más tu petición, recuerda de escribirla y dejarla con letras debajo en los comentarios. Y si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!